Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a elaborar un collar con piedras naturales y cadenas doradas. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Cadena de aluminio 22 centímetros. Herraje ovalado 2 unidades. Herraje separador campana 2 unidades. Bola golfi 30 unidades. Sarta lágrima 32 unidades. Hilo chino 2 metros. Bola de 8 milímetros 23 unidades. Sarta bucle 72 unidades. Herraje en forma de 8 unidades. Y bola globo 7 unidades. Ya tengo aquí organizados los materiales para que ustedes vean todo lo que les vamos a necesitar. Les recomiendo mucho la tabla de diseño. Para mi es una herramienta indispensable en el momento de trabajar. Los materiales no se me caen. Los tengo todos organizados y nada se me va a perder. En la lista de materiales que ustedes encuentran al principio del video dice que hilo chino 2 metros. Lo vamos a partir, lo vamos a dividir en cada tira de un metro. Y vamos a adelgazar las puntas con la ayuda de una candela. Para poder adelgazar y que me quepan bien los huequitos de las piedras. Cuando ya tengo la punta así adelgazada, lo primero que voy a meter es una bolita. Dorada de las pequeñas que vienen en la lista. Y luego empiezo a meter estas piedras. Voy a empezar de aquí, de atrás hacia adelante. O sea que ellas deben ir con esta formita hacia arriba. Y esto plano al lado derecho. Así. Necesito que queden así porque a la hora de rematar esto debe ser delgadito. Entonces vamos a colocar 8 con bola pequeña y el cristal. Ya tengo las 8, 3, 6, 8. En esta voy a colocar una bola grande. Así. Allí. Ahora, las altas bucle. Ellas a veces cuando tú las compras, o cuando ustedes las compran, perdón, vienen pegadas. Entonces vamos a completar. Deben venir de 6. 1, 2, 3, 4, 5. La voy a colocar aquí. Los trámitos son de 6. Entonces no la despego porque me parece más fácil tenerlas así y coloco una adicional. Todos los trámitos van a ser de 6. Coloco una bola grande. Y coloco otro tramo de 6. Lo vamos a buscar. Por ejemplo, aquí hay 3. Y 3 son 6. No hay necesidad de despegarlas. Solamente hacemos que queden 6. Y estos trámitos vamos a colocar 3. Ya coloqué los 3 tramos y finalizo con una bola dorada. Luego coloco el herraje separador en forma de 8. Y paso otra bola dorada. Vamos a colocar 8 veces. Entonces este es el segundo. Cuando ya coloqué los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando ya termino de colocar los 8 separadores. Termino con una bola de estas. Y vuelvo y empiezo esta secuencia. Coloco 6. Coloco 2, 3 tramos. Entonces vamos 3, 4. Y 2 bolitas son 6. Cuando ya coloqué los 2 tramos. Vamos a empezar a colocar el resto de las piedras. Ya no por este lado. Sino por el lado de acá. Para que nos quede parejo con el otro. Para que nos queden hacia la misma dirección. Y colocamos otras 8 y separamos con bola de 4 milímetros. Terminada esta tira. Soltamos. Y vamos a armar la otra. Con el otro metro que tenemos acá. Y hacemos el mismo proceso. Empezamos con una bolita. Y empezamos por la punta. Y colocamos 8. Bueno. Ya hice el mismo proceso como ustedes ven aquí. Lo mismo. La misma cantidad. Todo igualito. Ahora lo que hago es. Tomar una bola grande. Aquí yo les quiero explicar algo. Para que ustedes puedan pasar esto hasta el otro lado. Va a ser complicado. Entonces vamos a armar. Una agujita. Con hilo dorado muy delgado. Y vamos a hacer. Para poder ensartar. Miren. Yo tomé un alambre muy delgado. Hago este sistema. Así. Entonces hice una agujita. Puede ser de hilo dorado que tengan ustedes o plateado. Y ahora sí puedo. Para tratar de pasar al otro lado. Porque aquí no se van a doblar los alambres. Aunque. Así. Ahora sí me queda fácil. Bueno. Entonces cuando ya tengo. Pasada la bolita. Lo que hago es lo siguiente. Así. Y me paso por aquí. Coloco una. Coloco otra de estas. Bien derecho. Para que me quede fácil salir al otro lado. De la manera más fácil es con un alambre. Con el hilo no lo van a lograr. Me paso. Y esto va quedando así. Así voy a pasar. Volteo el ochito que quede así. Y aquí coloco otra bola. Aquí terminé de pasar todas las bolas. Las metí en el ocho. Y este es el efecto que he causado. Al colocar unas pequeñas. Acá arriba. Y unas grandes acá abajo. Estas las coloco brillantes. Estas las coloco matizadas. Para que se vea más. Más bonito el collar. Tres. Cinco. Y vamos a empezar a colocar los bucles. Porque el proceso es el mismo al otro lado. Seis. Y coloco bolita. Bueno. Aquí ya prácticamente estamos finalizando el collar. Si ustedes observan bien. Una tira tiene bolita. La otra no. Ya. Ahora les explico para qué es. Vamos a hacer el remate. Igualamos las tiras. Pasamos por este separador. Subimos aquí. Y nos devolvemos. Así. Dejamos la misma distancia en un lado y en el otro para poder amarrar. Si hubiera dejado dos bolitas, no puedo anudar. Porque me estorbaría una. Cuando ya estoy aquí, lo que hago es apretar así y hago un nudito aquí. Solo uno. Me volteo. Y acá hago uno, pero doble. Así. Hago uno. Apreto muy fuerte. Y dos. Vamos para el otro lado. Templamos bien. Para que aquí. No nos queden espacios y se vea el hilo. Miren cómo quedaría. Entonces si templamos, ocultamos. Pues cuando ya hemos apretado. Pasamos. Por el otro separador y hacemos el mismo procedimiento. Y nos devolvemos por ahí mismo. Así. Templamos. Nos sostenemos de aquí y empezamos a bajar. Ya. Yo creo que ya está bien. Tampoco lo podemos apretar mucho porque se va a ver feo. Aquí hacemos el primer nudito. Volteamos el collar para agarrar las tiras. Y ahí se hacemos una doble. Uno. Dos. ¿Qué hacemos luego? Tomamos la cadena. Abrimos el eslabón. El último que queda. Buscamos donde está. Y abrimos. Y cerramos. La otra punta lo mismo. Y agarramos. Luego sí. Con un cortafrío, con una tijera, como ustedes quieran. Vamos a cortar dejando unos dos o tres milímetros. Así. Y vamos a sellar con la candela. Se llamo de esta manera. Y cerramos. Ajustamos. Lo mismo al otro lado. Aquí. Hacemos lo mismo. Y rapidito. Sellamos. Ocultamos los nuditos para que no se vean Y así es como hemos terminado este precioso collar Bueno y eso es todo por hoy Espero que les haya gustado mucho el collar que elaboramos Recuerden que si quieren adquirir alguno de nuestros productos Pueden visitar nuestra página www.variedadescarol.net También tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL Un saludo muy especial a nuestros seguidores y suscriptores Y una recomendación muy importante En el momento de responder los comentarios necesito que se suscriban al canal para poderlos hacer Y por último recuerden que los quiero mucho y hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!